Primero, hay una pregunta, ¿con ganas de facturar? No sé si lo necesito o si quiere, vamos a verlo en la nota. Adelante, señor director. Bueno, a ver un poco de zapatillas del día de hoy. Yajaira, la dejaste en casa. ¿Qué hay de cierto que ya viven juntos, Jefferson? Son rumores. Ahora le tocó el turno de facturar a la foquita Farfán. Se hizo firme Yajaira. La reina de la cruz, la reina de Cocó. Yajaira, la asistencia. Una reina para Yajaira. Enrico. Su ex, Melissa Kluj. Y hasta el pelotero sin equipo, factura más seguido que él. Ya le tocaba. Así que anoche, Jeffrey fue la imagen de una marca deportiva que andaba de aniversario. El pelotero llegó rodeado de seguridad y sin la Yajaira. Bueno, a ver un poco de zapatillas del día de hoy. Yajaira, la dejaste en casa. Y es cierto que ya viven juntos, Jefferson. Yajaira, la dejaste en casa. Se hizo el sordo, nos pareció. Pero los tórtolos de hecho que siguen con su amor viento en popa. Miren al futbolista. No se quita la esclavita con las iniciales de ambos. Escuchen, Jeffrey quiere contar que ya anda bien de su lesión. Con razón, en este video que publicó Yaja, se le ve pichandeando entre amigos. Yajaira, la dejaste en casa. Yajaira, la dejaste en casa. Sí, como sea, como sea. Yo soy muy optimista y sé que voy a llegar. Y ahora que se despachó, vamos a chismear con él. Ya que en los eventos que acompañó a Yajaira, salía despavorido y no decía ni pío. Los rumores de que estás, este... Jeffrey, los rumores de que estás viendo con Yajaira son... Habla de culo, señorita. Los rumores de que estás, este... Jeffrey, los rumores de que estás viendo con Yajaira son... Habla de culo, señorita. ¿Qué cosa? ¿Ahora solo habla de fútbol? Jeffrey, ahora que estás tan metido en la orquesta de tu amada, qué de malo hay que hables de ambos temas. No te hace menos hablar de tu romance. Pero nosotros, que somos eruditos en todos los temas, hablemos de fútbol. Cuéntame de fútbol, ¿cuándo vas a...? ¿Cuándo te vamos a ver ya próximamente en cancha? Jeffrey, ¿cuándo te vamos a ver? Hablamos de fútbol. ¿Ah? ¿Cuándo te vamos a ver jugando ya? Eh, muy pronto, muy pronto. ¿Cuándo te vamos a ver jugando ya? Eh, muy pronto, muy pronto. Se toma foto para desviarnos. ¿Ni eso quiere hablar con nosotros? Ah, no. Jeffrey, ¿vas a estar por acá o Dubái? Pero estamos hablando de fútbol, ¿ah? Jeffrey, ¿por qué equipo vas a fichar? Bueno, Jeffrey, ¿ni de fútbol quieres hablar con nosotros ya? Bueno, nos despedimos, pero solo queríamos saber si vas a seguir jugando acá en Perú, Dubái, algún otro país. Júpiter, jupiter, 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 jupiter. Esto es él. Ahora nosotros también te contamos un chiste. La club ya está trabajando y se lanza como cantante. ¿Qué opinará? Nada. Se sube como alma que lleva el diablo al auto. Se fue, rapidito nomás paseó por la tienda, se tomó fotos y facturó. Hasta Rafael Cardoso, quien estaba por ahí, se quedó con las ganas de una conversa con la foquita. Ay, 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 Jeffrey, después de estar para arriba y para abajo con tu reina del totó, ¿ahora quieres que solo te pregunten por fútbol? Ya pues, foquita, no te hagas el sano a estas alturas. Los rumores de que estás, este... Jeffrey, los rumores de que estás viendo con ya Jaira son... Los rumores de que estás, este... Jeffrey, los rumores de que estás viendo con ya Jaira son... Los rumores de que estás viendo con ya Jaira son... Necesita cash. ¿Tú crees que...? Sí, necesita cash. ¿Qué pasa? Uno tiene que trabajar. Lo último que creo... Si no está en la Jaira, necesita oficiar un banner o algo. Está bien. ¿Cómo va a hacer? Escúchame. Le gusta, le gusta la cámara. Te estoy diciendo hace rato. Yo lo sigo... A él y a la Melissa Club les gusta la tele. Yo lo sigo... Por el Instagram a Parfán. Y me llamó algo la atención. Yo no sé si era el dueño del restaurante o qué, ¿no? No. Eso que tú dices, ¿no? Porque puso como que había llevado a comer unos amigos. Pero etiquetó al restaurante. Y había pedido pues unos calamares, un ceviche. Es amigo el dueño. Sí, ¿no? No creo que lo haga para no pagar la comida. No, no. Es amigo. Lo hace como a favor. No, porque pone que es rico, se comen, no sé qué. Arroba, tal. Hay que a veces usan nuestras redes sociales en la medida que podamos ayudar. Y de repente su amigo, su pariente, algo, y le dijo, mira, que él diga que es rico, pues sirve. No, claro. Yo creo que sí. Pero eso sí lo creo que sea para ayudar. Pero tú crees que el dueño, si hace eso, le va a cobrar. Ah, bueno, sería un gesto, ¿no? Claro. Pero ¿qué le importará al dueño también si Parfán o sea su red? No, pero digo, eso más eso, valor. Eso le gusta, a él le gusta la tele. Sí, le gusta. Y a Melisa también le gusta la tele. Y a Melisa también le gusta la tele. Se hacen los dos. Creo que los dos se tenían contenidos uno al otro. Uno que la salsa, la otra que no sé qué. Se han separado y a cada uno. Ahora, no tiene nada de malo. Él es imagen de la marca, de la marca deportiva. Pero no tiene de malo, aparte tiene simpatía. ¿Qué? Ah, me cae regio, Parfán. Jefferson, ¿no? A mí me cae súper bien. Sí. Y detrás de cámara siguiera, qué graciosita, es raro. ¿De qué te ríes, Benny? Sí, buena gente, Parfán. ¿Por qué te excitas cuando ves a Jefferson? Ah, porque andas de zapatillas, de oficio. No es que a él le gusta, ve. Es verdad. A ver, vamos a ver qué le responde Parfán a nuestra reposfera. A ver, ¿a qué equipo vas? Le dice, ¿qué le responde Jeffrey? A ver, señor director Parfán. Atención a la hinchada. Bueno, nos despedimos, pero solo queríamos saber si vas a seguir jugando acá. Vas a estar en Perú, Dubái, algún otro país. Es que no tiene equipo. No tiene equipo. Son rumores. Bueno, nos despedimos, pero solo queríamos saber si vas a seguir jugando acá en Perú, Dubái. Es que anda con uno, es una terrestre. Sí, Cupi, te lo voy a jugar, le dice. Bueno, pero es porque no la tiene Clara tampoco, ¿no? Claro, creo que desde hace tiempo cuando yo le pregunté también no sabe. Lo están trolleando él con el contrato también. Oye, ¿y? ¿Qué? ¿Tú crees que este tema con los reporteros, con las peleas, con las cámaras que no se apagan es solo exclusividad de nuestro programa?